Como ya todos sabemos Fortnite el día de hoy tuvo una caída en sus servidores, después de esto y como ha sido prácticamente tradición Cada que existe algún problema con el tema de los servidores, siempre Fortnite de cierta forma para compensar todo el tiempo que se perdió y que no se pudo jugar Siempre nos han dado un regalo, en esta ocasión con esta caída de servidores posadamente muchos pedían nuevamente un regalo Aunque cabe aclarar que obviamente Fortnite nunca ha estado obligado a regalarnos nada por tema de este tipo de errores Sin embargo creo que Fortnite entre comillas ya nos mal acostumbró a que cada que tenemos este tipo de problemas siempre lo que hacen es compensarnos de alguna forma En esta ocasión no va a ser la excepción y Fortnite ya tiene preparado el regalo para todos los jugadores que entren a Fortnite En esta ocasión la actualización 22.10 que como saben llega el día de hoy, parece ser que llegó unas horas antes No se sabe por qué pasó esto, pero el caso es que se actualizó Fortnite unas horas antes de lo que se tenía esperado Dentro de lo que se actualizó pues ya nos mostraba específicamente lo que van a entregar a todos los jugadores Prácticamente por iniciar sesión automáticamente en forma de compensación de las horas que no se pudo jugar Pues nos estarán dando el siguiente regalo Y es básicamente un papel, en esta ocasión el regalo que vamos a tener por estas horas en las cuales no pudimos jugar Fortnite Y en las cuales desactivaron los servidores, vamos a poder obtener este papel totalmente gratis Si no mal recuerdo este papel ya lleva bastante tiempo dentro de los archivos, creo que fue prácticamente desde la actualización de verano Ahora como pueden ver pues parece ser que lo van a utilizar de forma de regalo He visto que a algunas personas pues de cierta forma no les ha gustado mucho ese regalo Pero al fin y en cuentas es algo totalmente gratis por algo que entre comillas no nos deberían de dar Ya que fue pues digamos algún problema en el tema de los servidores Sin embargo al fin y en cuentas la verdad es que se agradece y esto se suma a la colección De las cosas que Fortnite nos ha regalado prácticamente a lo largo de la historia Cada que tienen algún tipo de problema con estos servidores Así que ya saben, lo más probable es que después de que se puedan reactivar nuevamente los servidores Después de que se acabe ese tiempo de mantenimiento Lo más probable es que cuando nosotros iniciamos sesión Automáticamente nos lo estén entregando En el caso de que no sea así, no se preocupen que a lo largo de los días Fortnite sí o sí va a entregar este papel en forma de compensación por todas las horas en las cuales no se pudo jugar Fortnite Esperemos que sea luego luego cuando regresen los servidores Pero si no, no se preocupen que automáticamente en alguno de los siguientes días Sí o sí nos van a dar este papel como regalo por la caída de los servidores Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó tal vez sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!